¿Cuál es, en la práctica, la cosa más difícil en tu trabajo? Bueno, acá los parques nacionales argentinos tienen toda una realidad muy variable porque al ser argentino un país longilíneo, latitudinalmente, atraviesa muchos climas y nosotros sabemos que el marco geográfico condiciona al marco biológico entonces los temperamentos y las realidades son diferentes en todos los lugares en este parque nacional hay dos temáticas que son fundamentales temática o problemática como nosotros hablamos en la jerga común una es la caza furtiva o la extracción furtiva de ciertas especies vegetales y la otra temática es la relacionada al turismo volviendo un poco a lo que decía un poco atrás que es la elite del sistema del parque nacional argentino ya que recibe arriba de un millón de visitantes anuales esos visitantes se concentran en un área núcleo reducida que es un área de explotación turística intensiva en ese poco espacio de un poco más de 20 hectáreas se concentran algo así como un promedio de 2.500 visitantes por día esto es matemáticamente, hay momentos vacacionales en la realidad argentina que en un día uno puede encontrar 14.000 personas en un parque lo cual no es bueno para que luego visite pues la gente se encuentra lógicamente asignada esa demanda turística hace llevar a que se realicen construcciones para sostener los servicios que necesitan los turistas y otra problemática relacionada a eso son los desperdicios que turistas generan en el área protegida en otro orden de vistas el tema de lo que es la caza furtiva o la extracción ilegal de palmitos que es un tipo de palmera especial que existe en esta zona de Misiones y solamente existe en condiciones naturales dentro del parque nacional Iguazú conlleva que para sacar el cogollo que después se vende en el mercado se mata la planta porque el cogollo es la yema de crecimiento del palmito, es el corazón este tipo de actividades junto con la caza furtiva son desarrolladas por personas de escasos recursos que en algunos casos son explotadas por operadores que en forma aséptica y externa infieren sobre el sistema pero que ellos no se hacen responsables porque no actúan directamente y también obedece en otros casos a personas que ya integran circuitos delictivos esto quiere decir que personas que hoy están cazando o extrayendo palmito mañana están contrabandeando o pasado mañana están haciendo trato de blancas o en el día subsiguiente estén robando para lo cual los guardaparques que somos muy pocos en este parque habíamos hablado de 67.000 hectáreas somos más o menos 22 23 guardaparques matemáticamente en teoría un guardaparque costuraría un espacio cercano a las 3.000 hectáreas lo cual es imposible porque la gente que ha tenido oportunidad de llegar a Iguazúbe que la selva es una cortina continua que más allá de 5 metros, 5 o 10 metros no te deja ver es la cosa más buena, es la cosa divertente del trabajo y a veces la anécdota que los propios turistas me hacen pasar estamos muy relacionados con la interrelación que hay entre la gente esa interrelación está dada por las personas que trabajamos acá y las personas que vienen afuera las personas que vienen afuera son de distintas condiciones sociales y de distintos lugares pueden ser de la provincia de Misiones, de la República Argentina, de Sudamérica de la parte norte de América, europeos hacer un parque de tanta visitación tenemos la posibilidad de tomar contacto con gente de muchos kilómetros de distancia y a veces no solamente es lo que yo digo, no solamente muchos kilómetros de distancia sino que a veces el viaje no es tan largo en kilómetros como lo es en culturas se atravesan culturas porque cada uno lleva una carga encima de cómo es enseñado a través de la formación histórico-cultural de cada uno de los países de los cuales hay origen bueno, gracias pero bueno, gracias y no os dijeron Gracias.